Estamos acá con algunos de los chicos de La Rumbera, quienes hoy van a actuar por el festejo del Día del Niño. Así es, bueno, muy buenas tardes para todos ustedes, para el canal. Vamos a regalar un poquito de música a los chicos en esta tarde hermosa, así que bueno, siempre compartiendo nuestra música. Bien, cuéntenos cómo fueron convocados para este festejo. Antes que nada, feliz día a todos los chicos que están acá, están en la tarde para empezar esta tarde especial. Nada, estuvimos charlando con los chicos de los bomberos, nos organizamos para hoy para poder brindar un show a los chicos acá que festejamos el Día del Niño, así que acá estamos. Bien, hoy están acá en la Plaza de los Bomberos, ¿tienen alguna otra fecha confirmada? Ahora el sábado tenemos un privado, bueno, el viernes arrancamos en un show en el Club de Pesca. Ayer tuvimos otro privado, bueno, hoy estaríamos cerrando el fin de semana acá. Sábado 24 tenemos un privado, después el 7 de septiembre estamos volviendo a Pasión de Sábado, a la tele. Después el 14 tenemos otro evento privado y el 21 un show en La Plata. Así que, por suerte venimos laburando. Bien, se viene entonces mencionada Pasión de Sábado, con mucha expectativa supongo. La verdad que sí, sí, por suerte se viene y bueno, esperemos que la gente que está acá en San Clemente, que nos siga apoyando como siempre. Y nada, estamos felices de volver de vuelta a Pasión de Sábado. Bien, ¿pueden mencionar una red social en donde la gente las pueda seguir y ver las fechas? Bueno, nos pueden buscar en Instagram como La Rumbera Oficial, después en Facebook como La Rumbera y en todas las redes sociales de la misma manera. ¡Gracias!